Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro del Seminario de Transparencia Legislativa 2016 titulado Hacia un modelo de Parlamento Abierto. Es momento de dar inicio con nuestro primer panel de este seminario que lleva por título Las Interrelaciones de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción bajo la óptica del Poder Legislativo. Para esto contamos con la presencia en el Presidium del Contador Público Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. Asimismo contamos con la presencia de la Maestra Arely Cano Guadiana, Comisionada del INAE. Agradecemos la presencia de la Maestra Lourdes Morales, Directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Contamos con la presencia de la Doctora Isa Luna Plá, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente contamos con la presencia de nuestra moderadora, la Doctora Rosa María Mirón Lince, Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, a quien cedo el uso del micrófono para conducir las deliberaciones de este panel. Gracias, gracias. Bueno, muy buenas tardes casi a todos. Es un gusto para mí estar aquí y lamento decirles que me va a tocar jugar el peor papel, porque voy a ser la tirana. Han sido muy insistentes los organizadores de este evento, en que sigamos un formato especial, que les comento a nuestros invitados, nuestros ponentes. Son seis minutos en una participación inicial, una segunda ronda de seis minutos, después tendrán dos minutos de cierre. Daremos el uso de la palabra en el orden en que así lo convenimos. Y me apena muchísimo decirles, no les puedo decir cuando les queden cinco minutos, porque ya les quedan nada, al empezar ya les queda muy poquito. Entonces, bueno, haremos, les comento a los organizadores, haremos lo posible por ajustarnos a los tiempos. Bien, pues sin quitarles más minutos a ustedes, daré la palabra en primer lugar al contador Juan Manuel Portal Martínez. Una, antes de dárselo, no voy a leer las semblanzas, las tenemos aquí, pero en el micrositio del evento están los datos de todos ustedes, son personajes muy, muy conocidos, especializados en el tema, pero además me parece que así podemos ahorrar un poco de tiempo y a quien le interese, ahí están ya los datos. Por favor, contador. Muchas gracias. ¿No se oye? No. Ahora sí. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Estimados asistentes de este evento. Agradezco la cordialidad de la invitación para participar en este panel. Y en primera instancia me gustaría tener en esta primera intervención, compartirles alguna expectativa sobre la interrelación entre los sistemas de transparencia, anticorrupción y fiscalización. Como ustedes saben, las recientes reformas en estas materias plantean la existencia de distintos vínculos institucionales con el objetivo de articular acciones y coordinar esfuerzos. En este sentido, desde mi punto de vista, el Sistema Nacional Anticorrupción puede concebirse como un marco que enlaza y da sentido a diversas estructuras operativo preexistentes, cuyas funciones son concurrentes en cuanto a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción y otras conductas irregulares. Es por ello que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está pensado como el espacio de discusión de las distintas problemáticas que afectan la gestión del sector público. A partir de la interlocución entre los integrantes de dicho comité, se generarán los programas y acciones necesarias para eliminar las causas estructurales que originan la corrupción. Se busca que cada una de las iniciativas sea el resultado de un diagnóstico multifactorial construido a partir de las aportaciones de quienes conforman esta instancia del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto quiere decir que la transparencia, la fiscalización, la participación ciudadana, la imposición de sanciones administrativas y penales serán las herramientas de política pública que darán forma a la Estrategia Nacional Anticorrupción. Para que esto sea factible, se tienen que establecer canales de comunicación y colaboración entre las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Nacional con el objetivo de favorecer el intercambio de información y datos clave sobre las distintas fallas y debilidades gubernamentales que han documentado en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia. Con base en estos insumos, será posible determinar cuáles son las áreas de riesgo de carácter transversal a todo el sector público. Ahora bien, además de la necesidad de establecer vínculos institucionales para aportar información sobre las problemáticas de la gestión gubernamental. También es necesario que los responsables del Sistema Nacional compartan buenas prácticas con el objetivo de liderar con el ejemplo y establecer un alto estándar en materia de calidad administrativa. Como muestra, a continuación me gustaría hacer referencia a algunas actividades potenciales que podrían desarrollarse de forma conjunta por la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información y protección de datos personales tanto en el marco del Sistema Nacional como de los sistemas nacionales de transparencia y de fiscalización. Desde mi perspectiva, una de las áreas en las que es posible incursionar se refiere a explotar la gran cantidad de información derivada tanto de la práctica auditora como de las labores de transparencia. Esto se conoce como análisis de datos en el contexto de las iniciativas de gobierno abierto y el llamado Big Data. En la actualidad, la ASF cuenta con el llamado Sistema Público de Consulta de Auditorías, herramienta informática que se inscribe dentro de la tendencia de datos abiertos. Gracias a este sistema, la ciudadanía puede conocer a detalle los resultados históricos de la fiscalización anual de la cuenta pública desde el número de autoridades realizadas hasta el seguimiento del Estado que guardan las acciones y recomendaciones emitidas. Con base en un análisis de los resultados positivos y los desafíos de la implementación de esta plataforma, la ASF y el INAI podrán desarrollar proyectos similares que permitan extraer de manera sencilla un cúmulo de información útil para conocer el comportamiento de los entes públicos tanto en materia de fiscalización como de transparencia. Por otro lado, un ámbito más en el cual se podrían generar sinergias se refiere a los procesos de planeación y programación de auditorías. Al respecto, una opción sería establecer contacto permanente con los órganos garantes, en tanto que estos conocen cuáles son las áreas del sector público que ameritan ser objeto de auditoría dada la persistencia de problemas de opacidad y discrecionalidad. De manera paralela, la ASF como integrante del Consejo Nacional de Transparencia puede colocar en la mesa de discusión el diagnóstico sobre las áreas de riesgo de la administración pública identificadas a través de la labor auditora. Justamente, la existencia de esta clase de medidas de cooperación institucional es la base del enfoque sistémico con el cual se busca combatir la corrupción. Por último, me gustaría hacer referencia a la necesaria articulación entre las plataformas nacionales de transparencia y de fiscalización. Como ustedes saben, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización tendrá que desarrollar su propia plataforma virtual con el objeto de desarrollar y poner a disposición de la ciudadanía diversos documentos relativos al desempeño de los entes de auditoría gubernamental del país. Por ejemplo, los programas anuales de auditoría, los informes de resultados, el estatus de las acciones y recomendaciones emitidas entre otros componentes. Desde mi perspectiva, es necesario comenzar a bosquejar un plan de acción para identificar los campos de información coincidentes entre ambas plataformas. A partir de este análisis, se podrían generar mecanismos de coordinación que eviten la duplicidad de esfuerzos y además favorezcan la adecuada comunicación y complementariedad de estos sistemas. Señoras y señores, estamos a tiempo para definir cómo queremos que opere el Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son los productos de política pública a desarrollar, qué estructuras administrativas se tendrían que desplegar para cumplir con la normatividad aplicable, qué rutinas organizacionales se deberán modificar para lograr una adecuada articulación institucional y, en general, qué acciones nos corresponde desarrollar en esta etapa inicial de implementación del sistema. Celebro la organización de esta clase de foros ya que son el espacio ideal para exponer distintos puntos de vista sobre la ruta a seguir para garantizar el éxito de este importante proyecto nacional. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ahora le daré la palabra a Arely Cano, comisionada del INAI, para que continúe con este primer bloque introductorio y nos plantee sus ideas en seis minutos, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes y, bueno, también con mucho entusiasmo de que el INAI se sume a estos esfuerzos institucionales. Yo diría que en principio daría una parte introductoria para enfocar y contextualizar el tema. Diríamos que desde los años 80 ha sido una preocupación por parte del gobierno del Estado mexicano tener la agenda en la agenda de su gobierno una recta conducción de los asuntos públicos. Recordarán ustedes que antes existía la famosa Secretaría de la Contraloría General SECOJED, pasó a SECODAM y actualmente la Auditoría Superior de la Federación. Estos intentos sin duda socavaban en su momento o trataban de socavar el Estado de Derecho y tener una buena confianza ciudadana en la administración pública. Sin embargo, hasta el día de hoy los esfuerzos por contrarrestar la corrupción han sido infructuosos. En México las instituciones y mecanismos diseñados para su combate no han sido efectivos. Se han visto rebasados y no han aportado los resultados esperados. Esto ha coadyuvado a una percepción generalizada de impunidad e irremediabilidad del asunto que se manifiesta en la desconfianza ciudadana y en la deslegitimación de la función pública. Regularmente varios sectores de la sociedad asocian la burocracia con la ineficacia. La complejidad de este fenómeno implica que el mismo no puede entenderse como un limitante de las acciones irregulares o ilícitas de los corruptores y corruptos, sino que tiene que pensarse como un entramado de abuso de poder que implica una multiplicidad de reacciones y actores que sin duda tienen una forma transversal de ver los problemas y que sin duda trascienden los contextos políticos, sociales y económicos. La evolución de la corrupción en nuestro país se ha convertido en un problema estructural afianzada en redes de captura tanto de instancias públicas y en la proliferación de espacios cooptados por intereses particulares. Sin embargo, y atendiendo las nuevas reformas constitucionales, bueno, esto cambia y se pretende sentar cimientos desde el punto de vista normativo para hacer un cambio de viraje en la administración pública a través de una consideración preventiva, correctiva y punitiva en una conformación sistemática e integral del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera comentar en principio que revisando los antecedentes de los motivos que inspiraron estas reformas constitucionales, la verdad es que no se ve una disposición expresa de cómo se van a articular los sistemas, ni el de transparencia, ni el de anticorrupción, ni el de fiscalización. Eso implica que los actores y los servidores públicos que tenemos cargos de decisión en las entidades públicas que conforman o que conformarán en su momento el comité directivo de este sistema, pues tendremos que hacer un esfuerzo relevante con una voluntad política de interpretar y de entender los motivos que quiso el legislador para inspirar todo este sistema y esta articulación. Sin duda y en el tema que nos ocupa o en la institución que represento va a ser o tiene que ser necesariamente un puente de aquellas instancias que están en el Sistema Nacional de Transparencia que lo conforman la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, el Archivo General de la Nación y las 32 entidades, las 32 órganos garantes de las entidades federativas. Hay dos, dos entidades que coinciden tanto en el Sistema Nacional de Transparencia como en el Sistema Anticorrupción. Sin embargo, el INAI creo que tiene que jugar un papel relevante porque no solamente tiene que actuar como órgano garante sino como entidad integradora cabeza del sector del Sistema Nacional donde tendrá que llevar a cabo las políticas públicas que le aporte tanto el sistema, tanto la en materia de archivos como el INEGI. El INEGI quedó fuera del Sistema Nacional de Anticorrupción lo cual me parece que es una entidad fundamental porque es la que se genera información, la que nos da datos estadísticos confiables de cómo está la realidad política, social, económica del país. En mi segunda intervención haré unas propuestas muy concretas de lo que consideramos que el INEGI tiene que jugar un papel fundamental de incidencia tanto en el Sistema Nacional de Transparencia como el Sistema Anticorrupción. Diría también que estos dos sistemas en principio se articulan porque mientras que el Sistema Nacional de Transparencia tiene como tarea fundamental emitir criterios sobre la promoción, sobre la implementación en materia de obligaciones de oficio, en materia de transparencia, en materia de lograr criterios homogéneos para acceder a la información y protección de datos, el Sistema Nacional Anticorrupción trata de llevar a cabo la coordinación adecuada entre las instancias y niveles de gobierno en materia de investigación, en materia de supervisión, de cumplimiento de las obligaciones que como servidor público debemos de tener, tiene procedimientos de investigación, de verificación, de auditoría, de sanción y evidentemente de la parte correctiva. Sin duda que estos dos sistemas empezarían, empezaría a conjugarse con posturas integrales en lo cual tienen objetivos comunes. ¿Por qué tienen objetivos comunes? Porque se trató de delimitar ámbitos de atribuciones de las entidades públicas, se da cuenta de que existe un respeto en los límites que cada entidad pública tiene, hay muy bien definidas las etapas procedimentales de las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo tiene medidas correctivas y punitivas y bueno, algo que no se nos debe de olvidar que hay una etapa importantísima de prevención y de integridad en el servicio público que hará uno de los retos que también pongo en la discusión. Pero diríamos que están vinculados tanto el derecho de acceso a la información vía el tema de transparencia con el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias pues tendremos que lograr un acompañamiento primordial para lograr los objetivos en los dos sistemas y bueno, se suma el tema de fiscalización como también comité rector en esta materia para no solamente el ejercicio del gasto sino lograr la eficacia y eficiencia en el servicio público en todos los aspectos y evidentemente el control del ejercicio del gasto en un esquema siempre de contribución de rendición de cuentas. Eso es lo que yo daría en mi segunda intervención haré ya las propuestas concretas de cómo podría articularse estos dos sistemas. Muchas gracias Anele. Enseguida escucharemos en este primer bloque seguimos en el bloque introductorio como les comentaba la dinámica para quienes se han incorporado después la dinámica será un primer bloque introductorio donde los ponentes expondrán sus principales ideas un segundo bloque donde podrán tener ellos posibilidades de discutir o intercambiar ideas entre los panelistas en ese momento también se estarán repartiendo tarjetas entre el auditorio por si tienen alguna pregunta o comentario que quisieran me las van a hacer llegar y las distribuimos para que ellos las incorporen en su cierre en los últimos dos minutos que tendrán en este panel para incorporar también las posiciones del público. Bien, ahora doy la palabra a Lourdes Morales ella es directora de la red por la rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Por favor, Lourdes. Gracias. Bueno, pues espero respetar los tiempos. Pues agradezco a los organizadores la invitación a este evento yo creo que no puede ser más pertinente que ahorita empezar a revisar los compromisos que se hicieron en materia de Parlamento Abierto y bueno, pues la implementación de las leyes que se acaban de aprobar tanto las correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción como las del Sistema Nacional de Transparencia. Creo que las premisas que dieron origen a ambos sistemas tienen coincidencias pero también tienen diferencias. Las premisas que dieron origen al Sistema Nacional de Transparencia pues se basaron en 10 años de experiencia y de ejercicio del derecho de acceso a la información y en la necesidad de crear parámetros comunes para la producción de información y para propiciar lo estoy haciendo muy telegráficamente y para propiciar que la información fluyera de manera más proactiva ampliando el número de sujetos obligados fortaleciendo a los órganos garantes y pues generando la posibilidad de que los tres niveles de gobierno cumplieran con estas obligaciones. Y el Sistema Nacional Anticorrupción partió de tres premisas diferentes. La primera era que pues no se puede en México ir solamente a atacar las consecuencias de la corrupción sino que hay que detectar las causas y para ello hay que buscar mecanismos que puedan generar corrección la llamada inteligencia institucional y finalmente fortalecer los mecanismos de pesos y contrapesos que en particular en las entidades federativas pues esto es bastante débil. También se dijo que estaba suficientemente demostrado que la corrupción es un problema que sucede en redes y no solamente un problema de comportamiento individual y que no es solamente un problema de funcionarios públicos sino que también hay una serie de personas empresas que también participan en estas redes entonces la idea es atajar las causas y tratar de desmantelar estas redes los casos recientes en la prensa de los gobernadores ahora estigmatizados por cómo dejaron en situación catastrófica sus administraciones como en Veracruz en Chihuahua pues nos muestran que ellos no actuaron solos sino que hay una serie de personas que están ahí involucradas pero aún así hay algunas coincidencias que en esta primera intervención quisiera mencionar pues la primera es que sin duda ambos buscan fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano con especial énfasis en la responsabilidad porque nuestro régimen de rendición de cuentas pues es nuestro eslabón más débil ya tenemos avances en acceso a la información ya tenemos muchísimos avances en materia de fiscalización pero en materia de responsabilidad nadie se hace responsable de nada y si bien es cierto que no queremos solamente ir al castigo de los corruptos pues sí que haya responsabilidad y consecuencias es un gran pendiente ambos son de carácter nacional entonces ambos impactan a los poderes públicos a los tres niveles de gobierno y en el caso del sistema nacional anticorrupción también a cualquier persona que ejerza un poder público y ambos implican la puesta en marcha de complejos sistemas de información ahorita que decía el auditor Juan Manuel Portal el tema de las buenas prácticas no son las buenas prácticas creo que ahorita que ya está más avanzada la implementación del sistema nacional de transparencia también los errores y los obstáculos hay que aprender de los obstáculos y la implementación de la plataforma nacional de transparencia la complejidad que ha implicado pues nos puede dar un amplio aprendizaje al respecto ustedes imagínense que la plataforma del sistema del sistema nacional de transparencia ahorita está en pleno proceso de de corrección pero en el sistema nacional anticorrupción se planea una plataforma digital nacional que integra seis sistemas de información diversos y eso es de una complejidad enorme y creo que hay que hacerse cargo y no generar ni plazos fatales ni expectativas poco factibles poco a poco hay que irlo integrando un recordatorio de cuáles son estos sistemas de informaciones el sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de declaración fiscal las llamadas 3 de 3 el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados la lista negra el sistema de información y comunicación del sistema nacional y del sistema nacional de fiscalización que eso también pues traerá una complejidad particular el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción y el sistema de información pública de contrataciones no se trata como se pensó en algún momento de hacer un compranet para todo el país porque eso es imposible simplemente tener un registro que permita monitorear ambos implican un esfuerzo ya se dijo en esta mesa de coordinación interinstitucional con la creación de una instancia específica para poder diseñar programas y decisiones articuladas ambos tienen esta instancia que puede generar puentes de comunicación en el caso del sistema nacional de transparencia está el consejo nacional conformado por las instituciones del sistema y ellos pues elaboran informes dan seguimiento de acuerdos coordinan acciones y en el caso del sistema nacional anticorrupción pues está el comité coordinador que está presidido por el presidente del comité de participación ciudadana y participan las cuatro instituciones del sistema además del consejo un representante del consejo de la judicatura y el INAI en donde evidentemente ambas programas y las políticas que se lancen tanto la política nacional de transparencia como la política nacional anticorrupción pues tiene que tener sinergias y coincidencias si no se va a volver a reproducir el diagnóstico que dio origen a los sistemas que es la fragmentación la desarticulación y la duplicidad de funciones en el sistema nacional anticorrupción se integran el sistema de transparencia el control interno la fiscalización la administración la persecución de faltas administrativas y delitos así como la impartición de justicia en el marco del debido proceso con esto con la existencia de un secretariado técnico robusto que este personaje va a ser clave yo creo que para ambos sistemas y con el comité de participación ciudadana y en ambos y ya con esto concluyo antes de que me pongan cara y para después pasar a los retos legislativos y los plazos ambos existen una instancia formal de participación ciudadana con diferentes capacidades eso sí y con diferentes atribuciones en el sistema nacional de transparencia no es parte del sistema pero dado que el órgano garante nacional preside el sistema nacional de transparencia pues existe un consejo consultivo integrado por 10 ciudadanos en donde por cierto hasta ahorita nada se sabe qué bueno que estamos aquí en el senado porque esto que debería ser un contrapeso que debía articular pues ahorita del consejo consultivo no se sabe a nivel nacional a nivel de los estados sí hay algunas entidades que ya empezaron a hacer su proceso pero a nivel nacional ni siquiera sabemos cómo se va a realizar este proceso y bueno esto se replica en las entidades federativas y en el sistema nacional anticorrupción está el comité de participación ciudadana cuyo integración está ahorita en pleno proceso Aide Pérez aquí presente es parte de este comité de selección que tiene la virtud de que es completamente autónomo de los partidos políticos y yo confío que las personas que integran ahí harán un proceso impecable para seleccionar a los mejores ciudadanos para que ellos tengan la misión no solamente de coordinar las acciones con la sociedad civil y con diversas instancias de la sociedad sino también de hacer propuestas puntuales para la política nacional anticorrupción y para darle seguimiento a la implementación de esta política entonces hasta ahí te lo dejaría ahí bien para concluir este primer bloque de intervenciones doy ahora la palabra a Isa Luna Plá investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por favor muy buenos días gracias buenos días buenas tardes perdón me parece que el tema del la forma en la cual está diseñado estos dos sistemas y como México está abordando el problema de la manera sistémica como dice el auditor portal es ha sido ya sentada muy adecuadamente en la mesa yo me enfocaría un poco en explicar cómo académicamente se ha entendido el fenómeno de la corrupción para después centrar algunos problemas de discusión sobre cómo resolver y cómo acercarse en otros enfoques también al tema de la corrupción prácticamente si ustedes se inmersan en la literatura académica o incluso crítica y social o institucional del tema de la corrupción se van a encontrar yo creo que por lo menos los tres primeros bloques que voy a poner sobre la mesa que son literatura que observa el problema o el fenómeno desde la forma en la que se presentan las formas de la corrupción en los gobiernos actos de soborno extorsiones intercambio de favores y catalogan esa diferenciación entre los distintos tipos de corrupción que prácticamente se han reflejado en las convenciones internacionales en la materia luego hay otro enfoque que se ha ha predominado también en la academia que se ha preocupado por las causas identificar las causas y los orígenes de la corrupción y aquí hay muchísima literatura se pueden encontrar desde causas como políticas y clientelares como causas de crimen organizado y lavado de dinero como control del estado y de las élites políticas y aquí ya se ha hablado un poco también de ese tipo de causas cuando existen sistemas de élites que trabajan bajo ciertos favoritismos y por último un último tipo de enfoque también muy amplio dentro de la literatura académica aunque en México a veces lo discriminamos un poco pero es el enfoque de la corrupción como un problema social visto desde el punto de vista cultural que no es no es de menor importancia si se estudia no solamente como una como una causa sino más bien como un agravante al hecho de que existan estos actos de corrupción y si se estudia pensando pues que esto viene desde una formación cultural en el seno de las familias entonces con esta amplia literatura que tenemos identificado y muy diagnosticado nuestro problema en México sobre la corrupción creamos una serie de normas y reformas constitucionales inéditas y de gran de verdad de gran envergadura con instituciones muy sólidas como ya mencionaba Lourdes Morales y otras que ya eran sólidas pero que se han fortalecido como la auditoría desde luego y que desde mi punto de vista empiezan solamente a construir esto que alguien se imaginó como un sistema desde mi punto de vista tenemos una regulación muy estricta para crear estas instituciones y no solamente jurídicas sino que también estas nuevas leyes imponen mecanismos de autorregulación y de control hacia el sector privado que se van a tener que estar desarrollando a través de códigos de ética y de códigos de comportamiento entonces a la pregunta que se nos hace en este panel ¿qué nos falta por regular? pues sí a lo mejor nos falta por regular institucionalmente muchas cosas pero desde mi punto de vista tendremos que también empezar a pensar cuáles son los supuestos detrás de los cuales estamos regulando y esto quiere decir realmente nuestras leyes están basadas en supuestos en los cuales se genera la corrupción reales o solamente estamos creando instituciones candados o leyes a manera de candados que por más procedimientos que generen nos van a dejar en la misma situación en la que estábamos o van a dejar protegidas las mismas áreas de poder que existían esta pregunta nos la hacemos todos los días en transparencia si nuestros mecanismos de transparencia y apertura de información cambian las relaciones de poder y la verdad es que la respuesta que nos hemos dado académicamente es que no no cambian las relaciones se insertan dentro de este tipo de relaciones de poder y eso sería terrible que nos sucediera con un nuevo sistema con unos dos nuevos sistemas que se están empezando a crear entonces mi sugerencia sería no solamente analizarlo desde el punto de vista tradicional jurídico institucional sino también estudiar los comportamientos y cómo está funcionando esto a nivel de los funcionarios públicos y cómo está cambiando ese comportamiento hay una corriente muy amplia académica en este tipo de estudios que se dedica a hacer experimentos prácticamente para conocer si efectivamente la norma va a cambiar el comportamiento conforme la norma quiere cambiarlo y prácticamente estos estudios nos dicen que pues que la corrupción tiene que ser un problema en el que no solamente se aborde desde un cúmulo de normas y de reglas sino que se aborde desde un cúmulo de predicción de cómo se van a actuar los actores conforme a esas normas y reglas y francamente algo que que no está tampoco dentro de nuestro sistema es analizarlo desde el punto de cómo cambian los comportamientos el sistema no está flexible de hecho jurídicamente está hecho de una manera que poco va a permitir a lo mejor si en autorregulación pero no en la regulación ajustarnos cuando nos demos cuenta de que la ley estaba basada en un presupuesto que no era el correcto y ahí es donde vamos a empezar claro aquí los debates van a ser pues reformemos reformemos y reformemos pero allá también tendremos que aportar desde la academia pues elementos de para qué vamos a reformar y hacia dónde realmente o qué impacto va a poder tener esa reforma y culmino con un debate que nos hacen también para esta mesa cómo qué aspectos va a favorecer y obstaculizarse entre esta relación que habrá el sistema nacional de transparencia del sistema nacional anticorrupción yo creo que los grandes problemas y los suelto así a la ligera para solo como para encontrar sus reacciones es que la gran diferencia que va a existir conceptualmente en la idea de la transparencia y de la rendición de cuentas entre una comunidad y otra y entre servidores y otros puede ser un desafío importante por ejemplo tradicionalmente en la retórica encontramos que la rendición de cuentas también se entiende como el acto de informar entonces claro si nosotros midiéramos rendición de cuentas por el acto de informar pues México nos iría fenomenal usted está de acuerdo estaríamos muy bien tenemos informes incluso en nuestros congresos informes por todos lados solo hay que encontrarlos pero ese concepto de rendición de cuentas no es un concepto operativo que va a ser similar para las funciones de fiscalización y de auditoría o que puede ser similar para el discurso de la transparencia que busca o demanda esta idea de la rendición de cuentas un poco bastante más abstracta entonces dejo esos puntos solamente sobre la mesa y encanta estar conversando con ustedes muchas gracias muchas gracias doctora Luna bien damos inicio ahora al segundo bloque de preguntas voy a permitirme leer dos me acaban de llegar no sé a ver si les entiendo la letra y todo pero voy a leer dos preguntas por si quieren retomarlas alguno de los alguna de ellas o las dos alguno de los ponentes se habla mucho de la corrupción para ustedes cuáles serían las alternativas objetivas para combatirlas esta es una pregunta de Daniel Colorado Hernández se la hace al panel hay otra de Jorge Moya para el contador portal hace un par de meses Oscar Guerra Ford mencionó que la plataforma nacional de transparencia iba iba a terminarse de corregirla en los primeros días de noviembre la ASF presentará denuncia en caso de que no se cumpla esta fecha de entrega bueno eso es muy muy particular a lo mejor Oscar también quiere intervenir después en la siguiente mesa que aquí también está bueno yo creo que están sobre sobre la mesa además de estos dos de estos dos asuntos temas muy muy interesantes el el auditor superior de la federación ha puesto aquí en la mesa una propuesta de concurrencia que además pareciera ser inevitable necesaria y muy conveniente entre la ASF y el INAI sobre todo de cara al sistema nacional la construcción de este sistema nacional anticorrupción la comisionada Cano también ha hablado de la la articulación y los ámbitos de injerencia y de entre el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional de nacional anticorrupción bueno en términos muy muy generales son las algunas de las ideas que rescato fueron mucho más amplias sus cortas intervenciones pero sí fueron este muy sustantivas Lourdes Morales nos ha hablado este de ha puesto el dedo en la llaga yo creo en cuanto al tema del sistema nacional de de informas perdón el sistema de información y el tema de la responsabilidad o la falta de de este reglamentación clara en términos de responsabilidad y la doctora Luna habló y esa Luna habló al final nos dio la opinión desde la perspectiva desde la desde la academia que me parece que embona muy bien con lo que se ha dicho aquí y pone también el dedo en la llaga esa frase me parece absolutamente contundente la que menciona si sea donde dice la norma no cambia el comportamiento entonces la realidad es muy necia verdad no obedece a lo que los científicos o los legisladores quisieran y bueno pero esa es la realidad que tenemos algo habrá que hacer con ella antes de darle la palabra voy a leer dos esto intervenciones más de el maestro Eduardo B. Gurría dirigida al contador portal por supuesto que ha habido avances en el ámbito de responsabilidades pero no falta mayor autonomía a la ASF si llegará la auditoría superior a convertirse en un órgano autónomo y también de Eduardo Gurría para la doctora Morales creo que es imprescindible el tema de educación pero desde la educación básica educación cívica que que está haciendo el CIDE con toda la información de esa institución para la sociedad civil bueno me quedo con estas supongo que llegarán más y ahora iniciamos el segundo bloque inclusive también si ustedes gustan discutir o polemizar con lo que los otros panelistas han expuesto aquí pues también sería bueno de manera que se convirtiera en un diálogo realmente con todo le doy la palabra gracias con mucho gusto estoy haciendo unos comentarios generales en relación al sistema nacional anticorrupción hay una pregunta de que se recomendaría para combatir la corrupción efectivamente el sistema el sistema cuando cuando funciona el sistema tiene todavía plazos para que entren en función las leyes secundarias diversos artículos transitorios de cada una de ellas señala cuando deben entrar en operación yo estimo que para mediados del año próximo estará todo funcionando pero habrá que aterrizarlo habrá que implantarlo habrá que establecerlo ponerlo en funciones ponerlo en marcha será después de esa fecha en que podamos tener alguna forma de apreciar cómo está funcionando ya el sistema hay varios aspectos en lo que se refiere a nuestro panel entre cómo se van a coordinar los distintos actores del sistema nacional anticorrupción una parte importante y podemos empezar de algunos de los componentes del sistema la auditoría superior y la secretaria de la función pública en este aspecto la propia constitución dentro del sistema nacional anticorrupción reconoce la existencia del sistema nacional de fiscalización y esto implica una coordinación nacional de todos los entes que participamos en la auditoría gubernamental principalmente auditoría superior función pública ambos estamos co-presidiendo coordinando este sistema nacional de fiscalización algunos han criticado que por qué dos cabezas hay una razón lógica de coordinación la auditoría superior preside una organización nacional de órganos superiores de evaluación y control de fiscalización y control en toda la república cada una de las autoridades superiores de las entidades federativas forma parte de esta asociación lo preside la auditoría superior son auditores que son designados déjeme ponerlo así oficialmente por los congresos y la otra parte son las contralorías internas en los órganos perdón en todas las entidades federativas que son coordinadas por otra agrupación que preside la auditoría perdón la secretaria de la función pública entonces ambos tenemos una coordinación nacional en cuanto a lo que son auditorías o contralorías internas y nosotros las auditorías externas fiscalización por eso el sistema buscando tener una mayor cobertura tener claridad en cuanto a los propios objetivos el no tener duplicidades el no tener omisiones el que usemos las mismas normas de auditoría internacionales aprobadas o aceptadas globalmente el usar mismas referencias hacia la implantación hacia la recomendación al fortalecimiento de los sistemas de control interno son criterios que debemos de trabajar coordinadamente adicionalmente tendremos una plataforma que esta plataforma se podrá digitalmente será coordinada como mencionaba anteriormente poderla ligar con la plataforma de transparencia el sistema nacional de transparencia del cual forma parte también la auditoría superior nos permite tener una vinculación muy estrecha y así como esto tendremos la misma coordinación con el tribunal federal de justicia administrativa en cuanto ponemos de acuerdo que ya lo estamos haciendo que debe de contener los expedientes que vamos a turnar allá como debemos de tramitar cada uno de los aspectos como podemos ir previendo que las experiencias que tenemos del pasado no se repitan en la nueva instalación del sistema con el comité de participación ciudadana una vez que esté formado una vez que veamos cuáles son sus objetivos cuáles son sus intenciones cuáles son los caracteres que van a tener porque ahorita no hay absolutamente nada más que son representantes de los ciudadanos que veremos qué formación y qué objetivos tiene cada uno de ellos pero tenemos igualmente el uso de todos los sistemas de información que mencionó Lourdes esos no son de los grandes sistemas son sistemas de información que están sembrados para diferentes objetos todos debemos de hacer uso lo más efectivo posible de todos estos sistemas y hay un reto adicional el sistema nacional anticorrupción debe de repetirse o replicarse en todas las entidades federativas y ahí es donde va a ser complicado en un principio desde su instalación y luego su coordinación y habrá que estar muy atentos y ser muy cuidadosos en cómo llevamos a cabo la coordinación del sistema nacional con los demás sistemas estatales muchas gracias contador comisionada Arely Cano por favor sí muchas gracias bueno voy a coincidir aquí con el doctor portal en el sentido de traigo cinco puntos en que pueden converger ambos sistemas el primero tiene que ver con la elaboración de políticas públicas en ambos sistemas se establece una tarea de regulación en el ámbito de transparencia de establecer los criterios específicos en los tres niveles de gobierno en materia de transparencia acceso a la información y rendición de cuentas mientras que en el sistema nacional anticorrupción se establecen igual en los niveles de gobierno la prevención detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción así como el control y fiscalización de los recursos públicos y creo que una manera importante para ilustrar esta armonía tiene que ver con el derecho de acceso a la información no solamente como un derecho instrumental que potencialice el ejercicio de otros derechos sino verlo también como una vía para hacer visible la actividad institucional de las autoridades públicas de exigir cuentas y de informar y comunicar los actos y bueno sin duda esto si se hace efectivo generará confianza credibilidad y legitimidad en la sociedad el segundo punto tiene que ver con el desarrollo de una cultura institucional que yo estoy convencida de que además de los cambios institucionales y operativos que arrojarán este sistema se requiere de un cambio de percepción en el servicio público a través de un marco importante de integridad de que esos principios que están desde 1982 en las leyes de responsabilidades de eficacia de lealtad de objetividad pues realmente lleven a la práctica una forma de concebir y de conducir la política pública en el país y del servicio público yo diría aquí que hay que ser responsables no desde el punto de vista punitivo sino responsables de lo que implica la responsabilidad de hacer bien el trabajo del servidor público entonces creo que es otro de los puntos donde convergen porque en el sistema de transparencia también se exige que actuemos con transparencia que actuemos o que abatamos toda práctica de ocultamiento de la información de que se rindan cuentas y entonces estos dos premisas son permean en ambos en ambos sistemas el otro tema tiene que ver con la generación y elaboración que ya adelantaba Isa Luna sobre la sobre la elaboración de diagnósticos e indicadores lo que tenemos actualmente en México son encuestas e índices de percepción y el más conocido es el de transparencia internacional donde es una encuesta de percepción que a México no le ha ido nada bien porque hemos estado estamos en el lugar 35 se evaluó en 2015 y es una es un análisis que se hace de percepción del servicio público donde se dan varios indicadores sin embargo yo creo que debemos de avanzar más allá de tener información de percepción a datos muy específicos donde se incorporen elementos más allá de percepciones es decir donde se pueda advertir la dimensión cualitativa acerca de prácticas desviadas del servicio público y eso tiene que ver con el impacto que tiene la corrupción en el aspecto económico en la atención de servicios públicos es decir y creo que aquí vuelvo a insistir una de las instancias importantes es el INEGI en el que de manera importante nos proporciona información socialmente útil y aquí es donde encuentro el canal o el puente con el INEGI donde al ser el INEGI una instancia del sistema nacional de transparencia pues el INEI puede ser este puente para llevar a cabo las aportaciones que en su momento del INEGI recientemente en 2015 en la encuesta nacional de calidad del impacto gubernamental que también analizó esta entidad pública dio datos y son también desalentadores porque al hablar del tema de corrupción está en segundo lugar después de inseguridad y después de delincuencia entonces si hay datos importantes que nos puede otorgar una institución gubernamental para ver en qué estado del arte estamos y el otro tema que es en cualquier foro es obligado tenerlo y aquí está mi colega que siempre se me perdió aquí el comisionado Acuña que tiene que ver con la correcta gestión de los archivos y que sin duda forma parte del sistema nacional de transparencia pero que sin duda el hecho de que no tengamos una cultura archivística en las autoridades de gobierno pues puede permear a desviar el servicio público en el ocultamiento en el desvío en la falsificación o inclusive de una facultad que tenemos desde 2014 por las reformas al derecho de acceso a la información de que ahora hay que documentar todo acto de autoridad pues si no tenemos estas buenas prácticas difícilmente la autoridad fiscalizadora cuando esté o de investigación cuando esté en un proceso de procedimientos disciplinarios y no se encuentran los insumos para investigar estas prácticas pues el tema de archivos es fundamental en esta materia y el otro tema que pondría yo en la mesa tiene que ver con la información homologada que tienen las dos instancias tanto el sistema nacional de transparencia como el de anticorrupción y esto pues evidentemente logrará disminuir la fragmentación institucional y organizativa que hay en materia también de transparencia en el tema del sistema nacional de este rubro pues se está tratando llevamos ya un año más de un año de implementación del sistema y pues se ha costado trabajo emitir que los todas las autoridades se suban al cumplimiento de criterios para que se logre el objetivo de la reforma constitucional que era homologar y tener estandarizada la información entonces en el sistema nacional de transparencia en eso estamos trabajando se está consolidando ese tipo de información y sin duda pues ahora que ya va a haber otras plataformas como el sistema de fiscalización y la propia plataforma digital que tiene el sistema anticorrupción o que exige el sistema anticorrupción pues no me queda duda que tendrán que comunicarse estas plataformas no solamente para las propias autoridades sino que generen también información y que sean susceptibles también de consulta en el ámbito que le corresponda a los propios ciudadanos entonces estos serían los principales puntos de coincidencia que ahorita advierto pues realmente tiene que ver con los dos sistemas y la tercera intervención si lo quiero dejar son cuatro puntos muy sencillos sobre los retos que implica esta reforma constitucional articulada con el sistema nacional que no es nada fácil y empezar yo por la parte presupuestal porque si eso no hay difícil vamos a operar todo el sistema pero bueno lo dejo para la tercera y muy breve aquí me preguntan si qué tan conveniente es realmente brindar lo que siempre es una preocupación de los servidores públicos en estos sistemas de apertura pero que se da información de servidores públicos en materia de datos personales y bueno este pues ahora será un tema que tendrá que revisar el comité coordinador particularmente para ver la situación patrimonial de los servidores públicos que por lo que advierto aquí es una preocupación de que se otorgue información de carácter patrimonial atendiendo también a cuestiones de seguridad que siempre son invocadas por servidores públicos pero pues es parte de nuestra realidad política y jurídica en México de que no hay confianza en que podemos tener un salario por ejemplo justo y adecuado y que no se vea la suspicacia de que no hay funcionarios que se enriquecen en forma ilícita pero también estoy convencida que debe de haber controles sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos y creo que para eso también se tiene que trabajar porque hasta ahorita creo que no se investiga de modo propio esa evolución sino salvo que haya algún ilícito penal peculado es cuando entran las auditorías a hacer públicamente aun cuando si se hace ese trabajo creo que hay que publicitarlo más para tener confianza en ellos gracias gracias hay otra pregunta aquí sobre el tema presupuestal entonces de una vez se la paso la doctora Morales le doy la palabra gracias perdón una errata lo que dije anteriormente Aida Pérez no forma parte del comité de selección pero está siguiendo a través del proyecto de designaciones todas las designaciones no solo del sistema sino de órganos garantes y otras instituciones de interés para la sociedad bien pues en cuanto a las a los retos que quedan hay creo que en el corto, mediano y largo plazo y en el corto plazo pues sin duda hay que concluir con la ruta normativa de estas reformas que den origen a ambos sistemas que bueno que la comisionada Areli toca el punto de archivos porque está pendiente una ley general de archivos que todavía no se ha discutido ni siquiera se ha presentado un proyecto y hay una enorme preocupación por parte de varias organizaciones porque el proyecto que hasta ahorita se ha presentado trae un diseño en el cual dejan el diseño de los lineamientos y de la formación del sistema nacional de archivos en manos de la Secretaría de Gobernación y a nosotros pues nos parece un despropósito que sea la Secretaría de Gobernación la que decida la parte técnica de cómo se va a producir y cómo se va a gestionar la información del país porque tiene una lógica completamente diferente ahora imagínense si así se hace en la ley general cómo serían los estados en las entidades federativas serían los secretarios de gobierno que tantito tienen que lidiar con la sección 22 y tantito van a hacer la política archivística del país y de los estados pues eso sí es un poquito complejo y es preocupante afortunadamente la persona que está lidereando el proceso aquí en el Senado que es la senadora Laura Rojas es muy sensible a estas a estas peticiones de la comunidad archivística de historiadores y están tratando de hacer una propuesta que bueno por lo menos blinde la parte técnica de voluntarismos políticos también falta que termine el proceso de la ley general de protección de datos personales que está todavía en cama de diputados y que aún no ha sido votada y ahí también hay una preocupación por una posible interpretación de la protección de datos y que esta interpretación cierre información que ya se ganó con la ley general de transparencia y con la ley federal de transparencia entonces ojalá y sigan las buenas prácticas de parlamento abierto ya que este es el título del seminario que nos convoca y se hagan las audiencias para poder introducir las recomendaciones de los especialistas y bueno hay un paquete de al menos 26 leyes que tendrían que hacer ajustes y adecuaciones a raíz de la publicación de las siete leyes de la promulgación de las siete leyes las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción algunas de ellas son la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público la ley federal de competencia la ley federal de deuda pública la ley federal de contribuyente la ley general de partidos políticos que tiene que ver con la ley general de responsabilidades y la ley general de instituciones y procedimientos electorales entonces estas adecuaciones estos ajustes pues supongo que se irán haciendo de manera articular y lógica ojalá para que pues termine de concluir esta ruta y bueno también está ya lo dijo el auditor portal la armonización en los estados en donde sería ideal que se siguiera el proceso que hubo a nivel nacional a nivel federal y que hubiera un acompañamiento para no tener que caer en paquetes de impunidad y en algunas aprobaciones y nombramientos a modo que pues darían al traste con la el diseño institucional ahora teniendo esta parte como parte de las de los pendientes también está el que se cumpla con lo que ya está en la ley y en el caso del congreso sería deseable que el senado y que la cama de diputados tuvieran un reglamento de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales acorde con lo que ya se aprobó en la reforma en este sentido pues no sólo tendría que cumplir y tendría que estar consideradas las 48 obligaciones comunes sino también las 15 específicas y ojalá y en este reglamento se introduzca un marco de transparencia proactiva en donde pues se publique información adicional y que sea de interés público y podría tener un capítulo dedicado a parlamento abierto y transparencia proactiva para que ya no dependa de compromisos de buena fe y de la presión de la sociedad civil para que finalmente cumplan con este modelo queda pendiente también nombramientos ahí no en todos interviene el congreso el fiscal anticorrupción lo puede ahora nombrar el procurador general sería fiscal general los magistrados de las salas especializadas y de las salas regionales estamos hablando de 15 magistrados para el tribunal de justicia y evidentemente pues habrá que generar las capacidades de coordinación pero de vigilancia interna también de las instituciones que forman los sistemas en ese sentido también sería deseado que el INAI que sé que ya mandaron una carta pues tuvieran su contrapeso interno que tuvieran su contralor porque no tiene contralor el INAI entonces sería deseable que tuviera su contralor su contrapeso y que también hubiera capacidad de retroalimentación como cualquier política pública y como cualquier institución que empieza sería obvio que exista capacidad de autocorrección una vez que estén funcionando ambos sistemas ningún sistema nace perfecto ninguna institución nace perfecta pero es cierto que a los mexicanos nos critican porque somos muy dados en crear instituciones y leyes y que todo lo regulamos y hasta a la sociedad civil dice bueno pues bola de domesticados que su forma de tener incidencia es proponiendo leyes y no salen a manifestarse y no son más agresivos pero la verdad es que los resultados hay veces que se tienen más rápido de lo que uno piensa o sea al IFAI le tomó muy poco tiempo tener resultados en la garantía del acceso a la información a la auditoría le tomó muy pocos años cinco años en día tener resultados y al IFE después de la reforma del 96 pues tardó solo cuatro años en dar sí en organizar una elección que fue indiscutible que nos dio alternancia en la presidencia luego las echamos a perder es cierto también también hay que tener cuidado que funcionan y luego las echamos a perder entonces el acompañamiento y la capacidad de autocorrección es muy importante y finalmente el manejo de expectativas creo que creo que va a tener que ser una fuerte labor a ver en cuanto a los plazos los plazos que era una de las preguntas que nos hicieron para este panel la ruta para que empiece a operar el sistema nacional anticorrupción si se cumplen con los plazos sería hasta enero del 2018 la organización de los estados y para que funcione la plataforma y para que ya estén todos los sujetos obligados cumpliendo se dieron hasta mayo del año que entra pero corrígeme comisionada esto no implica que no empiecen a cumplir ya los sujetos obligados ya tienen que empezar a cumplir con sus obligaciones de transparencia no se esperen hasta el último plazo para ya empezar a cumplir y piensen en los ciudadanos y en todo este esfuerzo que se ha hecho para que tengamos acceso a la información entonces ya después cerraría con las preguntas que me hicieron muchas gracias doctora Luna Plas por favor yo solo para complementar un poco este último punto sobre las expectativas si ya teníamos grandes expectativas para en materia de transparencia cuando entró en vigor la ley general de transparencia podrán imaginarse ustedes que ahora tenemos pues el doble de las expectativas con estos sistemas y con esta forma en la que se está planteando institucionalmente y como ya se ha dicho en esta mesa entran estas nuevas legislaciones en un contexto en donde no se han acabado de implementar otras que son fundamentales no se diga la ley general de contabilidad para poder cumplir con las obligaciones de transparencia no se digan las leyes de archivos en fin todas estas que son leyes que están encaminando entonces yo creo que el tema este del control déjenme decirle así del control de riesgos de estas expectativas lo tenemos que tener mucho más claro lo peor que podría suceder es que entrando en vigor el sistema nacional anticorrupción no se empezaron a ver concretamente resultados en términos de sanción y impugnación de responsabilidades y esto porque pues porque va a generar ante tantas expectativas una extraordinaria descontento que académicamente le llamamos resentimiento social en el cual ya lo vimos ese fenómeno con las leyes de transparencia mientras más escándalos se hacen públicos y menos resultados en términos de responsabilidades se ven pues más descontento y más desconfianza existe por eso no hay una relación clara entre la transparencia y la confianza o la legitimidad porque claramente en México lo que vemos es que si existe esa transparencia pero cuando no existen el siguiente mecanismo que es la de la fiscalización y la impugnación de responsabilidades pues no sucede este doble desencanto y terminar y terminar todas estas extraordinarias reformas que hemos tenido para generar más resentimiento social pues sería un tema muy complicado para México insoportablemente añadido a esta impunidad que ya tenemos y a los niveles de impunidad que existen así que yo creo que lo que hay que observar es eso que no surja socialmente este efecto que está en la puerta de nuestras instituciones y desde luego algunas propuestas pueden ser las siguientes me preguntaban bueno si va a haber mucha más información a partir de estos sistemas claro todos estos sistemas van a generar mucha más información y la van a poner en línea y va a ser sistemas interrelacionados y como estamos viendo aquí va a ser muy sofisticado lo que va a existir afortunadamente vamos a tener las instituciones ahora apropiadas para poder revisar esa información y que no nos pase como en España o como en México nos han recomendado constantemente en el cumplimiento de las convenciones internacionales de que no hay nadie que revise tanta información y por lo tanto nadie la cruza y por lo tanto pues nadie está en la cárcel y nadie paga por nada entonces esa información para que no nos pase eso tenemos que desde luego tener estas instituciones pero también buscar que estos sistemas y estas plataformas estén orientadas a un objetivo concreto mi punto es no partamos de que de que la ley nos va a decir cómo hacer estas plataformas lo cual si hace y estos sistemas y estos bases de datos partamos del hecho como se expuso en la conferencia inaugural de este seminario partamos del hecho de cómo lo van a usar la ciudadanía cómo va a usar las organizaciones de la sociedad civil estos datos para poder exigir rendición de cuentas o imputación de responsabilidades cómo va a usar los ciudadanos para comprender mejor cómo hacia dentro de su familia tiene que cambiar el comportamiento y educar a sus hijos de una manera distinta por eso el enfoque de la cultura no debe de estar ajeno a cómo se implementa una política de corrupción en México de anticorrupción en México porque tendrá que ser complementario a cómo el comportamiento de la sociedad va entendiendo el fenómeno y desde su casa lo va reflexionando hacia el nivel nuclear familiar serían solamente mis conclusiones yo como organizadora también de este evento pues cumplo los plazos para poder empezar la siguiente mesa en todos los términos una disculpa a los ponentes de la siguiente mesa pero también nosotros empezamos tarde entonces bueno pero ya nos falta la última el último bloque en el mismo orden entonces daríamos la palabra para un cierre súper rápido por favor auditor gracias con mucho gusto y voy a ir directamente a las preguntas que quedaron pendientes una de ellas se refería hacia la plataforma nacional de transparencia estamos apenas en el inicio de la revisión normalmente nosotros lo que hacemos es revisar después de que se concluyen las acciones y si son actos que ya son concluidos adicionalmente desconozco en este momento si es que va a haber un gasto adicional nos gustaría tener todo el presupuesto ejercido y tener la información completa para poder emitir una opinión pero Tomos Oscar Guerra digo que iba a tocar el tema más adelante la segunda parte se refiere a si necesitamos tener más facultades en la autoridad superior y si deberíamos tener autonomía en la primera parte yo creo que las facultades que se nos están dando son muy amplias hay que aterrizarlas hay que hacer que funcionen y son de verdad facultades y una posibilidad de tener una fiscalización mejor simplemente algunas son de oportunidad en cuanto a la intervención el inicio y la presentación de resultados otras tienen que ver con un alcance mayor de nuestro campo de acción y mencionaría algunas las participaciones fiscales son las más importantes es una cantidad enorme enorme de recursos que vamos a revisar a partir de la próxima cuenta pública adicionalmente podremos revisar lo que corresponde a la deuda subnacional y esto es otro aspecto que va a dar mucho orden al manejo de las finanzas públicas en los estados adicionalmente tenemos facultades para investigación y sustanciación en los casos que resulten de nuestras revisiones y hay otras facultades adicionales yo creo que con las facultades que nos han dado incluyendo revisar bajo ciertas circunstancias el ejercicio en curso y ejercicios pasados esto viene a redondear muchos de los aspectos pendientes la otra parte en cuanto a la autonomía debemos recordar que la auditoría superior es el órgano técnico de la cámara de diputados somos la parte que complementa estos pesos y contrapesos los tres poderes que se divide en nuestro gobierno el ejecutivo el legislativo y el judicial el contrapeso del ejecutivo en cuanto al presupuesto es la auditoría superior es el poder legislativo somos el órgano técnico del legislativo se podía tener una autonomía se podía tener y se podía asegurar que el informe de la auditoría superior siendo autónomo independiente se canalizara a la cámara de diputados esto puede ser una solución pero les puedo confesar abiertamente hasta el momento la auditoría superior en los años que lleva de existencia no ha requerido de mayor autonomía se le tiene respeto al trabajo que se hace no hay injerencia de absolutamente nadie nosotros tenemos autonomía técnica y de gestión así que espero poder dar respuesta con esto hay otras dos preguntas y que contestaré muy rápidamente esto se refiere hacia una solicitud de información hacia nuestra auditoría superior dice que se tiene que registrar yo le mencionaría que tenemos dos sistemas es un sistema de público de consulta de los resultados de las auditorías esto cualquiera que se meta a nuestra página va a poder consultar todos los informes todas las auditorías que se han hecho desde el año 2000 hasta la fecha están todas las auditorías están todos los resultados presentados en nuestros informes y está el estado que guarda el seguimiento de todas las acciones estamos hablando de miles miles de acciones esto es abierto en otra parte se refiere al sistema electrónico de denuncias estas son inclusive anónimas no hay necesidad de registrarse como se menciona en la pregunta y finalmente haría un comentario muy breve también sobre si es que la auditoría superior no ha presentado suficientes denuncias se menciona que la auditoría llevó cinco años para poder estar ya funcionando adecuadamente dando resultados correctos los procesos después de terminada una auditoría para proceder hacia el fincamiento de responsabilidades administrativas y en su caso denuncias de hechos son muy largos nosotros entregamos el informe 12 meses después de hacer un ejercicio 14 perdón 14 meses esto se va a modificar ya pero hasta ahora han sido 14 meses después viene un periodo de más de cerca de 180 días en los que estamos recibiendo información para las solventaciones y de ahí hay que hacer dictámenes técnicos para presentar tanto las denuncias de hechos ante la PGR como lo que corresponde a procedimientos de responsabilidad y de ahí empieza ese proceso y es muy largo por eso es que apenas en los últimos cuatro años se ha presentado el cúmulo importante de denuncias penales llevamos a la fecha cerca de 750 denuncias en los últimos años en los años previos había no más de 35 o 40 denuncias de hechos muchísimas gracias muchas gracias doctor comisionada arelicano por favor sí gracias bueno cuatro retos muy sencillos y decirlos muy brevemente tiene que ver con el presupuesto suficiente y fuentes de financiamiento complementario nos parece que para que funcione este sistema pues se debe de dotar con toda la infraestructura presupuestal administrativa tecnológica y de infraestructura que se requiera yo creo que se ve con buenos ojos este exhorto que se hace a la cámara de diputados de ya una propuesta de presupuesto para el sistema nacional anticorrupción recordemos que la creación de la secretaria ejecutiva como órgano descentralizado no sectorizado pues implicará tener un gasto importante para su buen funcionamiento porque va a ser el órgano que va a operar desde el punto de vista administrativo y técnico al comité coordinador y bueno yo pongo como ejemplo que en materia de transparencia se están impulsando financiamientos complementarios a través de ramos específicos del ramo 23 que se está dando la lucha ahí con los órganos garantes para impulsar este tipo de financiamiento complementario que bien puede ser un ejercicio que se replique también para los sistemas nacionales anticorrupción el segundo reto tiene que ver con garantizar la operación adecuada y vinculación con las plataformas electrónicas de comunicación de información tenemos plataforma del sistema nacional de transparencia plataforma el sistema fiscalizador fiscalización la plataforma digital que obliga a la ley anticorrupción estas plataformas tienen que comunicarse tienen que informarse y también y de reconocer hay que aprender de las experiencias y particularmente de lo que nos surgió en el propio instituto de transparencia y que un asunto que es importante ser y ser autocríticos es advertir las circunstancias de infraestructura administrativa de quien va tener que subir esta información y creo que el aprendizaje que tenemos como instituto pues lo podemos también compartir cuando se enseñe la plataforma digital y vuelvo a poner el INEGI el INEGI tiene ya plataformas muy consolidadas en materia tecnológica que sin duda su apoyo será fundamental el tercer reto tiene que ver con potencializar la participación de sociedad civil reconocible el protagonismo que asumió en la hechura de las leyes y en la exigencia al Congreso de la Unión para implementar estos diseños en materia de transparencia y de anticorrupción pero ahora hay que exigir el liderazgo porque no solamente ahora va a opinar o va a ser una posición crítica ahora al asumir el liderazgo de la presidencia en el comité coordinador tendrá que marcar agenda en las disposiciones al presidir este órgano colegiado entonces ahí esperamos que asuma una capacidad de incidencia en la política pública de que sea un verdadero canal y efectivo entre académicos entre universidades y sociedad civil en su conjunto para pues impulsar políticas públicas al interior de las entidades públicas también y mejorar los diseños normativos y el último punto tiene que ver con el marco y el diseño institucional que nos toca en puerta asumir que es la parte operativa desde el punto de vista normativo de los principales cimientos de cómo va a operar el sistema nacional anticorrupción tendremos que establecer reglamentos internos de funcionamiento las bases mínimas para cómo nos vamos a organizar y creo que la experiencia de las instituciones ahí representadas jugará un papel importante si bien es cierto se requiere presupuesto yo creo que aquí las instituciones tenemos que ser solidariamente importantes todas porque hay algunas que están más consolidadas que otras entonces tenemos que aportar toda nuestra capacidad institucional logística intelectual para llevar a cabo con menos presupuesto y empezar a asumir este nuevo sistema anticorrupción y lo otro pues estar muy atentos en los procesos de homogenización con las entidades de la república por si hay algún retroceso pues las instancias que tenemos capacidad de interponer los medios de control constitucional pues los hagamos efectivos en el INAI ahí estamos presentes y estaremos vigilantes siempre y cuando bueno pues se den las condiciones para impulsar estos medios de control pero bueno con toda la apertura del instituto para contribuir y apoyar en lo que se pueda a este sistema nacional anticorrupción donde todos estamos inmersos en impulsarlo y tener un mejor México para todos muchas gracias las dos preguntas que me hacen la primera de Nibardos es que si no hubiera sido más fácil crear una sola instancia para combatir la corrupción en lugar de todo un sistema no de fácil hubiera sido facilísimo pero no hubiera servido de nada esto ya estaba esta propuesta en el Senado y estaba preaprobada pero diversas organizaciones y académicos alertamos sobre los riesgos de este diseño en un país como México porque se iba a aplicar ahora sí que la máxima juarista de que a los amigos gracia o pitazo para que te den orden de aprehensión y no te alcancen y a los enemigos de estricta aplicación de la ley entonces era muy muy peligroso este diseño y creo que las consecuencias hubieran sido nefastas por eso se hizo todo este sistema que ojalá y pueda implementarse de manera adecuada y luego me preguntan que qué está haciendo el CIDE en la parte de educación cívica pues el CIDE hace lo que puede está haciendo cursos diplomados difusión de estudios pero sí tenemos un problema en México bien documentado de capacidades capacidades tanto de los órganos garantes principalmente a nivel local que tienen muy pocas personas para hacer la capacitación como de la parte de la sociedad del conocimiento de los derechos entonces sí habrá que ser creativos para ofrecer herramientas así como el INAI tiene sus cursos en línea y hace también muchos diplomados y está haciendo una fuerte labor de difusión creo que las organizaciones los académicos tenemos que tratar de seguir con esta labor de difusión y de pedagogía porque la verdad es que poco se entiende el otro día había una declaración de que frente a Duarte pues aplíquenle el SNAP como si fuera la vacuna pues no, no, no es tan fácil o sea, no, no hay que, no se puede o sea, en primera todavía no existe el sistema no, no se puede aplicar así el SNAP entonces pues es un reto que tenemos para seguir en estas propuestas y construcción institucional Bueno, con eso la doctora Luna ya no intervendrá en esta última ronda con esto damos por concluido este panel agradezco desde luego a los panelistas su presencia y a ustedes la resistencia desde luego fuerte, fuerte el aplauso a todos y cada uno de los panelistas de este seminario agradecen a los participantes y en este momento se realiza la entrega a cada uno de ellos de relaciones de los sistemas nacionales de transparencia y anti que se realiza a los primeros en este momento es que la multitud y la que se realiza eso lo que se realiza es que el tan Gracias.